Bueno pues ya vamos a manejar el Volt definitivo, el que va a salir a la venta Estamos en la ciudad de Los Ángeles, vamos a dar una vueltecita a ver que tal Pisamos el freno, Power, está prendido, no se oye nada, obviamente es eléctrico Aquí pueden ver como está el diagrama de flujo Como viene de lo que le llaman ellos la T, que es el tema de donde se cuentan las baterías Que es todo este turno de transmisión Y el motor de combustión interna que sirve para recargar el vehículo O las baterías del vehículo cuando estamos en un rango de modo Cuando se pierde aproximadamente, estamos en el 35% de la capacidad de las baterías De la carga de las baterías Y que de cierto modo también el motor ayuda a mover el vehículo Cuando alcanzamos velocidades superiores a los 115 km por hora como en Highway Entonces simple y sencillamente tomamos la palanca, la ponemos en D y vamos Ahí tiene un modo muy interesante que es este Con eso lo que haces es, como el auto es muy callado y no tiene ruido Lo que haces es, mira un Tesla Lo que haces es, en un estacionamiento para no ser muy intrusivo Haces esto para que las personas se hagan a un lado Por así decirlo Bueno como pueden ver es un auto sumamente silencioso Una de las cosas que más sorprenden a los autos eléctricos es el torque que tiene el motor Tú lo presionas y que inmediatamente acelera Y se mantiene más o menos hasta un rango de las 12.000-13.000 revoluciones por minuto Más o menos Es como funcionan los motores eléctricos Aquí pueden ver el diagrama de flujo Cómo funciona Y de acuerdo a la capacidad de carga que tenemos Difícilmente vamos a ver el motor de gasolina encendido Ya tuvimos oportunidad de manejarlo donde si funcionó Y es sumamente silencioso Prácticamente nadie se da cuenta De que el motor de gasolina está encendido Además de todos los sistemas que tiene el vehículo Se llama la atención Realmente lo Lo high tech que se percibe cuando lo manejas Este tipo de pantalla En la que puedes ver el tema de la carga Aquí hay una bolita donde te indica Qué tan eficiente O consumista de electricidad está siendo Cuando le presionas el pedal Obviamente la bolita sube Y te dice No estás como trabajando con un modo eco Vamos a dar vuelta aquí a la derecha Ah ya me pasé el alto Perdón Pero vean lo callado que es Y estos son los tipos de Después de que nos está mostrando Español Para lo que guste Sistema de navegación Absolutamente todo lo que necesitas En un auto como estos Y tiene esta hojita En la que tú puedes Este Este es el La hojita es sobre La energía La energía Charging, la energía Ok Como estaban platicando El tema de la electricidad No es un tema muy resuelto O muy fácil de mover Todavía se está probando muchísimas cosas El auto tiene más o menos 400 libras Que son alrededor de 200 kilos De baterías Para con esas baterías Dar alrededor De un galón de gasolina Son 3.7 litros 4 litros de gasolina Equivalentes a 200 kilos Esa es la relación que tenemos Entre la densidad energética De las baterías Y la densidad energética Por litro Que tiene la gasolina Listo Kips La gasolina financió Esa es la energía Son 4 Son 4 Sin ti Son 5 Son 5